3, 2, 1 Existen varias islas, pero hay algunas que son como esenciales Se juega a 3 personas por lado El que llega a 5 Da en el partido O el que hace más goles dentro de 10 minutos Si haces gol tiene que ser de un strike De un golpe De las puntas No puede ser arrastrándola y tirándola No se puede tocar el pie con el suelo Podría arrastrar la pelota En la otra mitad de la cancha que no sea la tuya con esta parte No se puede apoyar en las bicicletas del compañero O de los rivales Se puede hacer cuerpo, pero el cuerpo es persona contra persona Males contra males, bicicleta contra bicicleta No puede levantar los brazos y hacer chicken wings Como el lite de pollo Va a enganchar al otro No le puede pegar a nadie con los males No puede estirar el males Cada cosa tiene distintas faltas Las faltas van desde tocar un punto Que está al medio de la cancha a un lado Tener que tocar los dos si es más grave O expulsiones de 5 minutos O por todo un partido o por todo un campeonato Depende de lo grave que podáis hacer una falta ¿Qué voy a cambiar? No caerte No matar al otro No matar o ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!